El día de hoy el general Noé Sandoval Alcázar recibió un homenaje aquí en el estado de Nuevo León. Estos son los detalles. Servir sin regateos fue lo que llevó al general Noé Sandoval Alcázar al frente de la cuarta región militar en Nuevo León, en el último trienio, a recuperar la tranquilidad en este estado, lo que le valió un homenaje por parte del Poder Legislativo. De la siguiente manera describió Sandoval Alcázar el actual ambiente en la entidad tras recibir el reconocimiento. En Nuevo León han bajado los índices delictivos, la gente ya transita por las calles con confianza, asiste a actos masivos de diversión, asiste a los lugares turísticos con seguridad, con tranquilidad, hay mayor convivencia entre la gente, hay más confianza y yo creo que estamos en el camino correcto. Sandoval Alcázar agradeció a sus cuatro hijos y a su esposa por motivarlo en su misión de servir y cumplir sus sueños en esta tarea. El ahora oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional agradeció también el apoyo del mandatario Rodrigo Medina de la Cruz con su firmeza en la lucha por regresar la tranquilidad a Nuevo León. Sus resultados en cada tarea encomendada son ejemplo de dedicación que le han valido también con decoraciones de perseverancia y legión de honor al mérito en la campaña contra el narcotráfico. Porque han ganado el respeto de los ciudadanos que ven en el uniforme militar a un soldado que está dispuesto en todo momento a defender la patria. Durante su estancia en la cuarta región militar, el general Noé Sandoval Alcázar encabezó los esfuerzos de soldados bajo estos principios. Acudieron al homenaje el procurador de justicia Adrián de la Garza, el secretario de seguridad en el estado Alfredo Flores Gómez y los alcaldes metropolitanos de Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina y San Nicolás, legisladores federales, delegados, representantes de la sociedad civil y de partidos e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se le reconoció a Sandoval por sus labores de implementación del Plan DN-III en tragedias provocadas por huracanes y la reconstrucción en Nuevo León. Con imágenes de Antonio Ayala y Edgar Aguirre, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.